de las víctimas de un perfil falso de una web de citas. Les piden hasta 10.000 euros por no revelar que han usado esa red y sus servicios. Es un caso de sextorsión que aumenta el número de víctimas a medida que va avanzando esta investigación policial. Ahora mismo tenemos más de una docena que estamos llevando en Gran Canaria. También a nivel nacional hemos puesto en contacto con otros compañeros y también están teniendo denuncias de este estilo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hay otras investigaciones judiciales que siguen dando aunque estén cerradas titulares. ¿Se acuerdan ustedes de los papeles de Bárcenas, del ex tesorero del Partido Popular? Bueno, esos papeles son la libretita a la que se refiere, la van a escuchar enseguida, la ex secretaria del Partido Popular, Dolores Cospedal. Dice Cospedal en esos audios que hay que parar esa libretita, los papeles de Bárcenas. Son conversaciones entre el ex comisario de Villarejo y Cospedal publicadas hoy en exclusiva por el diario El País y donde ambos hablan de hacer lo posible porque esas cuentas del Partido Popular no vean la luz e incluso hablan de laminar al propio Bárcenas. Los vecinos del barrio de Titerroy, en Lanzarote, reclaman pasos de peatones elevados para dotar a este enclave de arrecife de mayor seguridad para los viandantes. En este punto ya se han registrado varios accidentes, algunos de ellos mortales. Me cogió y me dejó tendida, eso es lo que me pasó, pero de esto de ahí ya me partió las piernas, me llamaron a la ambulancia, estuve tres meses en el hospital. Imagen en directo de la que ven de la playa de Arinaga, sureste de Gran Canaria, en el municipio de Agüímez, donde los bañistas ya pueden disfrutar del baño. No ocurría así este fin de semana. Hace apenas una hora el ayuntamiento retiraba la recomendación de no bañarse por presencia de microalgas, una recomendación que lanzaba el pasado sábados. A estas horas poca gente, pero la playa vuelve a estar reabierta. El uso de drones y de láser resulta muy útil para conocer la orografía actual que tiene la isla bonita. Esta tecnología ofrece a la ciencia detalles de las coladas, pero permite también tener más datos para la reconstrucción del Valle de Aridane. Son el grupo de percusión más importante del mundo y están de gira por Canarias. Mayumaná actuará en Tenerife después, tras su paso por Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Con su espectáculo, Currents, harán sonar todo tipo de objetos para llenar el escenario de energía y, como están viendo, también de esa música. Empezamos la semana con tiempo agradable. Vamos a ver si llegará a Canarias ese intenso calor que se está esperando. De hecho, está entrando ya por la península. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. El intenso calor que va a afectar a la península probablemente a partir de mediados de esta semana no llegará hasta las islas. Nosotros aquí vamos a tener temperaturas sin grandes novedades. Pueden bajar uno o dos grados a lo largo de los próximos días. Y eso sí, se van a mantener en valores primaverales, con máximas en zonas de costa de entre 24 y 28 grados. Vamos a empezar hoy hablando, bueno, mirando sobre todo al mar, porque la ONG Caminando Fronteras alerta de la situación de una neumática. 59 migrantes llevaría a bordo, según nos confirma esta ONG. 14 de ellos habrían muerto y quienes aún sobreviven están pidiendo auxilio de manera urgente. Este fin de semana, 114 personas han sido rescatadas y atendidas en Gran Canaria y también en Lanzarote. Es el aviso que hace en su Twitter Elena Maleno, la portavoz de Caminando Fronteras. Una neumática con 59 personas encontrarían apuros. Uno de sus ocupantes asegura a la ONG que 14 personas han muerto y que el resto también se encuentra en peligro. Estamos pendientes de confirmar si ha habido de alguna manera algún rescate o parte de la Marina Real Marroquí, en la zona de Cabo Bojador, pero no tenemos confirmación de ese detalle porque la neumática estaba ya en fase de hundimiento. Las neumáticas son las embarcaciones más peligrosas. Si a eso le añadimos la sobreocupación, las posibilidades de morir en el mar son muy altas. Prácticamente son una tumba en el mar. Tan solo en los últimos 10 días, al menos 73 personas han fallecido ahogadas intentando llegar a las islas. Desde Cear aseguran que los acuerdos entre España y Marruecos no van a frenar el flujo migratorio. Porque las causas que motivan este tratamiento forzado siguen vigentes o incluso se han agravado. Solo durante el fin de semana se produjeron cuatro rescates en la ruta canaria. 114 personas fueron atendidas en Gran Canaria y Lanzarote. Siete tuvieron que ser derivadas a centros hospitalarios. Y esta medianoche, mañana estaremos en directo allí, pero esta medianoche se reabren parcialmente los puestos fronterizos de Ceuta y de Melilla, después de dos años de cierre. Por el momento solo podrán pasar los europeos o marroquíes que tengan visado externo. Los trabajadores transfronterizos van a tener que esperar un poquito más, hasta el 31 de mayo. Coincidiendo con esa reapertura, mañana está previsto que visite la ciudad autónoma el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. El caso es que los discursos de odio hacia personas migrantes se multiplicaron aquí en Canarias, sobre todo después de la pandemia. Es una de las conclusiones del proyecto Maldita Migración que se encarga de luchar precisamente contra ese tipo de bulos. El equipo se ha desplazado esta semana a Gran Canaria para impartir charlas a alumnos de secundaria. En 2020 se difundió el bulo de que el Safe León en las palmas de Gran Canaria había cerrado para acoger a migrantes cuando en realidad llevaba dos años sin actividad. Una información falsa creada únicamente para generar odio y que hizo saltar las alarmas del proyecto Maldita. El discurso de odio contra las personas migrantes y refugiadas ha ido creciendo en España a lo largo de los años y concretamente a lo largo del año 2020 y 2021 hemos visto que aquí en Canarias eso ha generado cierta conflictividad social. Hace que los canarios vayan muchas cosas y sin tener el contacto directo con estos migrantes y eso fomenta el aullo y el racismo que existe aquí también en Canarias. La mejor arma para luchar contra estos discursos es la alfabetización digital y así saber detectar las informaciones falsas. Los alumnos de estos talleres que comienzan este lunes en Casa África llevan tiempo trabajando en la realidad migratoria. Uno viene aquí y pone en peligro su vida por una tontería. La mayoría son personas que tuvieron dificultades y que no vinieron aquí solo por puro gusto. Nadie se merece ser discriminado o rechazado por ser de otra raza o de otra región. La formación se prolongará durante toda la semana y volverá a impartirse a partir de octubre. Román Rodríguez ha contestado hoy en el Parlamento al Grupo Si Podemos sobre el cambio diplomático de España con respecto a Marruecos sobre la situación concreta del Sáhara. El vicepresidente canario no se fía, ha dicho, del expansionismo de Marruecos. Dice que puede llegar a más. Ni entiende tampoco ese cambio diplomático de España en este sentido. Román ha reconocido que habla en nombre de su partido de Nueva Canarias, consciente de la división de posturas que sobre este asunto, sobre este tema, tienen los partidos que conforman el pacto de gobierno canario. No estamos de acuerdo en el cambio de posición del gobierno de España. Creemos que es un error estratégico. Creemos que no se alimenta las soluciones justas accediendo a las presiones y al chantaje. Y creo que detrás de la posición marroquí está una posición inaceptable sobre la migración, una posición inaceptable sobre el expansionismo territorial. La OTAN está a punto de cambiar su configuración. Este es el panorama ahora mismo. En sombra tienen los países que son miembros de pleno derecho de la OTAN y en verde Finlandia y Suecia aspirantes ya de forma oficial a entrar en la Alianza Atlántica. Pueden convertirse en miembros de la OTAN en un tiempo además exprés. Putin puede acabar la guerra de Ucrania con esta situación, con la Alianza Atlántica pegada a su frontera. Tanto la primera ministra sueca, Magdalena Andersson. Creemos que lo mejor para la seguridad de Suecia y del pueblo sueco es que nos unamos a la OTAN. Como el presidente finlandés, Saúl Ininisto. Hoy es un día histórico. Finlandia va a maximizar su seguridad y esto no va en perjuicio de nadie. Confirmaban así este fin de semana que solicitarán su ingreso en la OTAN. El único escollo... Turquía con derecho a veto en la Alianza. Su ministro de Relaciones Exteriores pide a Suecia y Finlandia revisar sus políticas tolerantes hacia el Partido de Trabajadores de Kurdistán, la guerrilla kurda de Turquía y las milicias kurdas de Siria antes de ingresar en la OTAN. También exige que finalicen las restricciones a la exportación de armamento que Finlandia y Suecia aplican a Turquía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confía en que Turquía apoye finalmente la adhesión de ambos países. Hay una conversación en curso y confío en que llegaremos a un consenso en el proceso de membresía. En la misma línea se mostraba también el secretario general de la OTAN. Sería un momento histórico. Su membresía aumentaría nuestra seguridad compartida, demostraría que la puerta de la OTAN está abierta y que la agresión no paga, manifestaba Jens Stoltenberg. La primera reacción de Moscú, interrumpir el suministro eléctrico a Finlandia. La compañía suministradora rusa alega supuestos problemas para recibir los pagos por la electricidad vendida. Horas antes, Putin ya había advertido al país nórdico que presentar su candidatura a la Alianza Atlántica sería un error. La OTAN desplegaría tropas por tierra, mar y aire en Suecia y Finlandia desde que soliciten su ingreso y durante lo que dure el proceso de adhesión. Ucrania avanza y canta Victoria en Kharkov. Según ha informado este lunes, el Ministerio de Defensa, el ejército ha ganado terreno en la segunda mayor ciudad del país, donde tras semanas de bombardeos intensos, los rusos están replegándose. En el vídeo, subida a redes por defensa, puede verse a varios soldados atravesando la frontera estatal mientras sostienen un poste fronterizo con los colores ucranianos. Presidente, misión cumplida, indica uno de los soldados al captar el momento. El líder ucraniano sigue negociando la evacuación de Azotbal, tras la negativa de Putin a liberar a los combatientes del batallón nacionalista Absov, atrincherados desde hace varias semanas en la asería de la ciudad. Selesky afirma que las negociaciones son muy difíciles y añade que es primordial que se cumplan los acuerdos. Mientras, el ejército ruso prosigue su ofensiva en la zona operativa del este de Ucrania, en dirección a Donetsk, donde ha atacado infraestructura militar y civil. También prepara otra en el área de Isun. Es una cadena imparable de efectos colaterales económicos lo que genera este conflicto bélico. Se nota cada vez más en los bolsillos de los consumidores a la luz, la gasolina, suben ahora también el gas, pero este, la bombona de butano, a partir de mañana sube casi un 5% más. De hecho, pagaremos por esa bombona de butano su máximo histórico. La bombona de gas butano costará a partir de este martes 19 euros con 55 céntimos, un 40% más cara que en marzo del año pasado cuando no llegaba a los 14 euros. Esto ha acogido por sorpresa a los consumidores. Quien paga las consecuencias, como siempre, pues son las clases sociales más desfavorecidas. En un hogar donde más se gasta es en la cocina. Muchos ya no saben si con estos precios es más barato la placa y el termoeléctrico o de gas. He quitado las placas vitrocerámicas y he puesto las de gas, pero ahora hoy en día no sé si me compensa o no. Para los bares y restaurantes es otro jarro de agua fría. Como sigue esto, tal cual, voy a coger la leña que antiguamente mis abuelas cocinaban y visto lo visto, mejor es ir otra vez a lo antiguo. Que suba solo el gas, sube todo. Pero también hay quienes han decidido tomárselo con humor. Pienso que como nos van a subir ahora de repente la pensión, por lo menos un 40%, no lo vamos a sentir. También ya algunos se plantean pasarse a las energías renovables. Voy a cambiar el gas, posiblemente cuando pueda instalar placas fotoeléctricas. Esta es la décima subida consecutiva y se debe al fuerte ascenso de las cotizaciones de la materia prima y a los problemas de transporte. Hoy ha regresado a la actualidad política nacional el caso de estos papeles que están viendo, los famosos papeles de Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, a los que la ex secretaria general del Partido Dolores de Cospedal llama Libretita. Bueno, pues una libretita que le pide Cospedal a Villadejo controlar al ex comisario Villadejo en unas conversaciones telefónicas que ha publicado hoy, lo ha hecho en exclusiva el diario El País. La secretaria general del Partido Popular en 2013, Dolores de Cospedal, pidió al comisario Villadejo que no se filtrara información sobre la caja B del partido, que se pusiera freno a la investigación sobre los conocidos como papeles de Bárcenas. Libretita, sería mejor poderlo parar. Eso es, no, 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 no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto. Es un fragmento de una conversación telefónica entre Villadejo y Cospedal en 2013 que ha publicado el periódico El País. Villadejo llega a decir que a este tío, refiriéndose a Bárcenas, ex tesorero del PP, hay que laminarlo. Todo para tratar de proteger al partido. Cospedal acabó dejando su escaño en el Congreso en 2018, el mismo año de la moción de censura a Mariano Rajoy. Todo bajo la influencia del caso Gürtel, los papeles de Bárcenas se investigaron como una pieza separada de Gürtel. El juicio acabó con Bárcenas en la cárcel y una condena al PP como responsable civil. Al debate nacional habrá que añadir que el rey emérito, Juan Carlos I, vuelva a España este fin de semana y va a hacer esa vuelta en la localidad gallega de San Xencho para asistir a un evento deportivo, una regata. Lo adelantaba hoy el periodista Fernando Ónega en Onda Cero, Fernando Ónega muy próximo al entorno más íntimo de Juan Carlos. La Casa Real no lo confirma, tampoco lo ha desmentido, pero sí que ha trascendido que en ese posible viaje a España de este fin de semana, Juan Carlos podría verse con su hijo, el rey Felipe VI, en Madrid. Ambos habrían hablado este fin de semana de esa reunión por teléfono. De vuelta aquí en Canarias aumentan los casos de sextorsión en Gran Canaria a través de una red de citas. Las víctimas contactan con un perfil que luego resulta que es falso y es cuando comienza ya la pesadilla. Amenazas constantes a cambio de distintas cantidades de dinero para no revelar que usan esa red social. Amenazaban incluso a las personas, a las víctimas, con presentarse en sus trabajos. La víctima contacta con una supuesta chica a través de una web de citas. Ese encuentro nunca se produce y detrás de ese perfil falso hay unos estafadores que extorsionan a la víctima pidiéndole dinero a cambio de no publicar sus datos ni los servicios que buscaba. Es un ejemplo de una docena de casos de sextorsión que han ocurrido en Gran Canaria. Las cantidades empezaron siendo pequeñas y cada vez se han ido incrementando. Empezaron por cantidades de 500 hasta una de las últimas que hemos tenido que ha sido alrededor de 10.000 euros. Y si no los pagan, siguen acosándoles por WhatsApp y amenazándoles con presentarse en sus domicilios y en sus trabajos. Ahora mismo tenemos más de una docena que estamos llevando en Gran Canaria. También a nivel nacional, en Memo, están en contacto con otros compañeros que también están teniendo denuncias de este estilo. La Guardia Civil, encargada de la investigación, que continúa abierta, recuerda la importancia de denunciar y no realizar ningún pago a los estafadores. Primera semana de la huelga con paros parciales de los trabajadores del Instituto de Modonación y Hemoterapia que reclaman estabilidad laboral y también la regularización de las plazas temporales que tiene el sindicato. Comisiones Obreras asegura que el motivo de este conflicto es el reiterado rechazo del gobierno canario a incorporar al personal en las listas de plazas previstas para la oferta de empleo de la comunidad autónoma. El gobierno de Canarias que niega la externalización a la hora de estabilizar al personal, en vez de sacar las plazas con el gobierno de Canarias, las saca fuera, como si ya fuera una empresa pública. Y el ICH no es una empresa pública, el ICH está dentro de la comunidad autónoma, sigue siendo un servicio público y vamos a seguir luchando porque lo siga siendo. Casi dos millones de canarios ya tienen la pauta completa de vacunación frente al coronavirus, pero aún así Sanidad continúa con el objetivo de vacunar al mayor número de personas posible. Siguen las vacuahuas recorriendo por eso los municipios de Canarias. Esta semana van a estar en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, y también en Tenerife. Eva Trujillo, en Tegueste. Más del 85% de la población canaria ya tiene la pauta completa de vacunación, es decir, las tres dosis de la vacuna de la COVID-19 puesta. Hablamos de 1,8 millones de personas. Son unos datos elevados, según la Consejería de Sanidad, teniendo en cuenta que durante los meses de diciembre y enero, en esa sexta ola, fueron muchas las personas que se contagiaron y que tienen que esperar cinco meses para poder vacunarse, es decir, comenzarán a hacerlo a partir de ahora. Y gracias a estas vacuahuas van a hacerlo de una forma más sencilla, ya que se están desplazando por todos los municipios de la isla. En cuanto a la población infantil, más del 40% tiene ya la pauta completa. Alrededor de 879.000 personas ya tienen la pauta completa. Y por otro lado, 73.000 niños con entre 5 y 11 años ya han recibido su primera dosis. Y estamos aquí dando una oportunidad para todo aquel que quiera acercarse. La Unión Europea elimina desde este lunes la recomendación de llevar puesta la mascarilla durante los viajes en avión. Sin embargo, España y una docena de países más, caso de Alemania, han decidido mantener su uso no solamente en los vuelos, también en el resto del transporte público. Decisión que provoca que las aerolíneas tengan que respetar la norma de las autoridades de cada país donde quieren volar y van a pedir, van a tener la mascarilla puesta si el vuelo sale o llega de un estado en el que es obligatorio su uso. Reunión del Consejo Insular de Administración Territorial en el Cabildo de Tenerife. Se han abordado temas como el Plan Insular de Cooperación Municipal 2022-25 que se pone en marcha tras varios años congelado y con un presupuesto de 60 millones de euros. Dinero que se va a invertir en obras públicas, además de 3 millones adicionales para la redacción de proyectos e informes técnicos. Tenemos el plan de cooperación que siempre se ha realizado por parte del Cabildo, que en esta ocasión tiene una aportación superior con un 25% más y venimos también de un plan de cooperación que es novedoso en este mandato y que este grupo de gobierno puso en marcha para intentar colaborar con aquellos municipios que más dificultades tienen y que menos capacidad de inversión pueden realizar. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha alcanzado el récord de las 100 patentes registradas en toda su historia. Se trata de un paso fundamental para proteger y para rentabilizar la inversión en investigaciones y desarrollos. La institución ha logrado multiplicar por tres el número de patentes desde el año 2019. El Cabildo de Gran Canaria juega un papel fundamental porque subvenciona los costes de estos registros. El Cabildo de Gran Canaria está intentando volcarse todos aquellos aspectos que profundicen en la IMAGD encaminadas a diversas propuestas de desarrollo que defendemos y que defiende también la Universidad. Vamos a un desarrollo sostenible e integral. Lógicamente los campos de tecnología, las TEC tienen más posibilidad de patentes, pero también en áreas de biología, ciencias del mar, por ejemplo, han habido muchas en el área de informática, también en el área de medicina. Hay investigación y trabajo, pero falta dinero. De hecho, ahogadas económicamente es lo que denuncian estar las universidades públicas canarias. Tiene mucho que ver el precio también de la energía. Al gobierno le han pedido directamente que apueste más por esto, por la investigación y la alta tecnología. Más de 20 egresados de la Universidad de la Laguna forman parte de este proyecto empresarial de última generación con hasta 11 patentes en ingeniería óptica para medicina o la industria audiovisual. Hacemos como spin-off de la universidad, seguimos siéndolo. La universidad forma parte del accionariado, es una relación que fomentamos y gracias a la cual cada año incorporamos a bastantes egresados. Toda la industria basada en conocimiento promueve buenos salarios, excelentes salarios y promueve una diversificación económica que yo creo que las Islas Canarias necesitan. Sin embargo, proyectos como este y otros del Parque Empresarial Universitario Lagunero representan la contradicción que atraviesan las universidades públicas, dando soporte a grandes proyectos mientras alertan de un ahogo financiero inminente. Esa falta de financiación que a día de hoy, este año, nos hace que estemos totalmente ahogados y estamos pidiendo un flotador que nos permitiera sacar la cabeza del agua. El Ejecutivo Canario se muestra receptivo a sus peticiones tras conocer de primera mano sus necesidades. Vamos a estudiar ese tema a ver que al margen del contrato de programa que tiene que ser el mecanismo estable de financiación de las universidades públicas, lo que ellos me plantean es un aporte este año y lo voy a estudiar con el máximo cariño. En el caso de la Universidad de La Laguna, la partida del consumo energético ha duplicado su factura, desequilibrando su presupuesto desde 2022. Pues en esta línea de buscar salida con la alta tecnología está la Universidad de La Laguna que ahora pone en manos de su alumnado la tecnología 3D. Así funciona una de las tres impresoras 3D con las que cuenta desde hace dos años la Biblioteca de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Laguna. Sirve para fabricar prácticamente todas las piezas que necesitas de un ingenio mecánico, ya sean las coberturas de la electrónica. Se trata de una tecnología que está en auge y que ayuda a que los alumnos vean su trabajo de forma tangible. Facilita muchísimo el acceso a la tecnología base, a la tecnología que tienen que aprender los estudiantes. El hecho de poder experimentar con las cosas que creas y además tenerlo aquí al alcance de tu mano es una ventaja. Unas impresoras 3D que son parte de los servicios del proyecto Bibliolab, que también ofrece a los alumnos diferentes herramientas prácticas para que innoven y desarrollen sus ideas. Un espacio de creación colaborativo en el que se puede, digamos, participar y hacer proyectos de una manera más sencilla, digamos. Esta iniciativa está dirigida a todos los estudiantes de la Universidad Lagunera y entre sus próximas novedades destaca una sala con croma para grabar contenidos. Hablando de formación, 1.238 millones de euros para modernizar la FP. Es la mayor cantidad de la historia dedicada a estos estudios. Esa partida se aprobará mañana en el Consejo de Ministros y lo anunciaba esta mañana Pedro Sánchez durante esta visita que están viendo al Centro Integrado Público de Formación Profesional de Mislata, que está en Valencia. Ese fondo, esa partida presupuestaria será gestionada por las comunidades autónomas y se va a distribuir concretamente mañana. Lo que vamos a hacer con ello es, en una parte no menor, en torno a 800 millones de euros, destinarla a la formación de trabajadores y de empresas y en torno a 300 millones de euros lo vamos a destinar precisamente a aumentar el número de plazas, a mejorar las aulas de emprendimiento de los centros de formación profesional. Pues aquí en Canarias, un titulado de la FP tiene más opciones de encontrar un empleo que en el resto del país. Si miramos las cifras recogidas por el observatorio de la FP elaborado por la Fundación Bankia, el 24% de las ofertas de trabajo aquí en Canarias son para las titulaciones de formación profesional superior. Y pese a ello, muchas de las ofertas de formación que prácticamente aseguran un puesto de trabajo, luego no se cubren las plazas. Necesitamos personas que sepan soldadura, electricidad electrónica fundamental también ahora mismo, mantenimiento e instalación igual. Todo esto se oferta, lo que pasa que el alumnado no tira tanto por este tipo de títulos. Son títulos y trabajos que se están pagando bien. El uso de esa alta tecnología, por ejemplo, el uso de la tecnología láser está permitiendo obtener imágenes de altísima calidad del área afectada por la erupción volcánica en La Palma. Datos que utilizan los científicos y lo hacen mucho además, pero también lo hacen los responsables de la reconstrucción. Así se ve el nuevo volcán de Cumbrevieja gracias a la tecnología láser aerotransportada en drones que el Cabildo de La Palma utiliza para elaborar mapas de muy alta precisión e imágenes en 3D del cono y de las coladas. Una vez ya concluidas las coladas se procedió a ese barrido por medio de drones y a partir de ahí con la tecnología LIDAR emitieron una serie de láser por metro cuadrado en un número suficiente para que nos dé esa volumetría, esos planos. El resultado es una información muy valiosa para la investigación científica y para el proceso de reconstrucción que se lleva a cabo en el Valle de Aridane. Por ejemplo, vamos a plantear una carretera o una edificación y una infraestructura pues sabemos realmente cuál es la orografía de ese terreno. La orografía ha cambiado, teníamos todo lo que es la cartografía anterior del volcán pero nos encontramos ahora con una realidad distinta, con una realidad nueva a la que no podemos acceder físicamente debido a las temperaturas de las coladas y a partir de ahí es cuando interviene la innovación y la tecnología. Los ciudadanos también podrán acceder a los más de 300 archivos creados mediante esta tecnología a través del portal de datos abiertos del Cabildo Palmero. Y más de ocho meses después desde el comienzo de la erupción volcánica los afectados se quejan de la lentitud con la que se han ido repartiendo las ayudas en este tiempo tanto las recibidas mediante las donaciones como las que llegan por parte de las administraciones públicas. Denuncian que muchos de ellos siguen sin recibir el dinero por la pérdida de la primera vivienda. Que aclarifiquen lo de los enseres que no han llegado, no están llegando a casi nadie y la promesa de los 30.000 euros porque eso no arregla pero alivia. Que los 300 que están en los hoteles desaliñados, desarraigados, que esa gente tiene que tener una solución. Y hablamos ahora de otros vecinos, los de Titerroy en Lanzarote que piden pasos de peatones elevados para reducir los accidentes. No quieren seguir jugándose la vida cada vez que cruzan la carretera. José María de País. Mala señalización, vehículos que pasan a gran velocidad y pasos de peatones mal ubicados. Los vecinos de Titerroy sienten que muchas veces caminar por el barrio es un peligro. Hay determinadas calles de Titerroy en las que los peatones solo encuentran dificultades. Los pasos de peatones no se respetan, primero. Segundo, los coches pasan demasiado rápido. Y esta situación hace que muchos vecinos a la hora de cruzar por los pasos de peatones no tengan miedo, pero sí un exceso de prudencia. Y hasta que no me pare no cruzó. Sí, sí. Eso sí, no hay confianza. No. Van muy rápido aquí. Pérdida de confianza más que justificada, ya que los atropellos en el barrio no son hechos aislados. Me cogió y me dejó tendida. Eso es lo que me pasó, pero de esto de ahí ya me partió las piernas, me llamaron la ambulancia, vine, estuve tres meses en el hospital. El Ayuntamiento de Arrecife es consciente de que hay que implementar medidas para reducir los incidentes. Hay que mejorar, todavía hay muchas cosas por hacer. Estamos trabajando para sacar adelante un plan de tráfico. Plan de tráfico que no solo resolvería los problemas de Titerroy, sino también los de la mayoría de los barrios de Arrecife. Hoy tenemos un lunes de estos de sol y vía de playa, claro. Hace apenas una hora que el Ayuntamiento de Agüímez, en el sureste de Gran Canaria, vamos hasta esta costa. Isabel Baeza, buenas tardes. Ha reabierto al baño esa playa donde estás de Alinaga, que por cierto, Isabel, luce increíble. Luce increíble. De hecho, como dices Paco, ya se ha retirado la bandera roja que ondeaba mis espaldas en esta playa de Arinaga durante todo el fin de semana por la presencia de microalgas en el agua y los usuarios ya se pueden bañar con total normalidad. El Ayuntamiento de Agüímez ha recibido este mediodía el último informe de salud pública de los análisis realizados esta misma mañana que confirma la presencia casi indetectable de microalgas en este agua de la playa de Arinaga. La sustancia apareció el pasado día dos y tres encendos análisis rutinarios realizados en este agua de la playa de Arinaga y eso obligó al Ayuntamiento a recomendar a los usuarios que no se bañaran en la zona. Ahora, aún reabierta al baño, los técnicos de salud pública van a tener que seguir realizando análisis diarios a este agua de la playa de Arinaga hasta el próximo día 23 hasta confirmar que no se produzca ningún nuevo brote. Las microalgas o cianobacterias son sustancias que explosionan de forma natural en las costas de Canarias y en otros puntos de la geografía española. Producen urticaria en muchos de los casos a los bañistas y también problemas respiratorios de ahí la cautela del Ayuntamiento de Agüímez para evitar que se produjeran problemas de salud pública durante estos días. El director general de salud pública me acaba de comunicar y también lo ha hecho formalmente por escrito que la analítica que se realizó hoy no descubre ningún fenómeno destacable en cuanto a la presencia de las microalgas por lo tanto la garantía absoluta de que es apta para el baño en la playa de Arinaga. Y en el sur de Tenerife en Adeje concretamente la Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana. Los agentes intervinieron hasta 700 plantas de esta sustancia en un chalet. Detenido un ciudadano italiano de 50 años aquí en Playa Paraíso en Adeje como presunto autor de un delito contra la salud pública. Varios agentes de la Policía Nacional llevaban meses investigando gracias a varias fuentes de información la posibilidad de que existiera una plantación indoor de marihuana. Las averiguaciones que llevaron a cabo la situaron en un chalet de esta zona. Allí se personaron los agentes donde detuvieron a este hombre como presunto responsable de la plantación y también intervinieron 700 plantas de marihuana en diferentes estadios de crecimiento además de otros útiles necesarios para el cultivo de la droga. El detenido ya ha pasado a disposición judicial. Se ha desmantelado una plantación indoor de marihuana y se han intervenido alrededor de 700 plantas de esta sustancia en diferentes estadios de crecimiento. Se ha detenido a un ciudadano italiano de 50 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública. ¿Qué no? Yo no lo disparé. Y absuelto por falta de pruebas ese hombre que han visto sentado en el banquillo es el cazador acusado de matar a tiros a un halcón tagarote especie protegida en el barranco de la Sorrueda en octubre de 2018 en Gran Canaria. El juez en su sentencia no duda de que el halcón murió a consecuencia de los disparos de un cazador pero ha matizado que no puede probar quién fue el cazador que apretó el gatillo porque había varios en ese momento en el lugar. Que no, yo no lo disparé. Yo no fui. Nosotros llevamos todo el día dando tiros. Es normal que oyeran tiros. Más de 200.000 euros. para la inauguración de la nueva sede del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Telde en Gran Canaria. El nuevo centro se trasladó en 2020 a una instalación municipal donde ofrece a sus 30 usuarios un acompañamiento psicológico, psiquiátrico y también un amplio programa de actividades para el desarrollo de sus capacidades. porque dignificar también los recursos para las personas con problemas de salud mental es dignificar también su calidad de vida y hacerlos más partícipes de la rehabilitación que es lo que al final hacen estos centros rehabilitar a las personas para lograr su plena integración en la sociedad. Y arranca un juicio con jurado popular en la capital tinerfeña contra un hombre que está acusado de matar a una joven transexual. Ocurrió todo en 2020 Lidia Rodríguez ¿Qué ha dicho el acusado hoy? El acusado ha dicho que no recuerda nada de lo que sucedió supuestamente en el sur de Tenerife en esas fechas aunque tímidamente dice tener la idea de que en el local entraron presuntamente otros dos hombres diferentes y dice también que recuerda ligeramente haber visto discutir a la víctima con esas dos personas. Por estos hechos se enfrenta a entre 12 y 15 años de prisión por un delito de homicidio hechos que supuestamente sucedieron en Costa del Silencio en diciembre de 2020 lo que sí que ha dicho es que recuerda eso sí haber sacado el cuerpo del interior del local en una bolsa de basura y haberlo ocultado en los pasillos de ese centro comercial donde posteriormente fue localizado por los servicios de limpieza la defensa ha pedido hoy la libre absolución. No recuerdo ni el camino ni llegar ni conversación con nadie ¿no recuerda si tuvo un enfrentamiento con estas dos personas? No. ¿No? No. El cuerpo lo saqué y ya está. ¿Lo envolvió en una sábana? En una manta una especie de manta amarilla con flores. Estaba envuelto. Entre 25 y 30 mil turistas la mayoría británicos pero también los ha habido asiáticos y africanos pernoctaron esta pasada semana durante la celebración del Gay Pride de Maspalomas en el sur de Gran Canaria que dejó un gasto en alojamientos de más de 50 millones de euros. Aún lejos esa cifra de los 150 millones que se gastaron en el último Pride antes de la pandemia. Cuando compro elaborado aquí se queda aquí. Ahora nuestras decisiones sin importar. Este es el nuevo spot de la marca elaborado en Canarias que busca incentivar a los más jóvenes para que consuman productos hechos aquí en Canarias. Durante las próximas semanas vamos a ver el anuncio en medios de comunicación redes sociales y por primera vez en el canal ORECA que aglutina la hostelería y la restauración. Con esta campaña la Consejería de Industria espera mejorar la aportación del sector al PIB canario. El futuro es ahora. Queremos que aumente el peso del Producto Interior Bruto del sector industrial del 6,2 al 7,7% estamos hablando de 2,6 mil millones de euros esto es muy importante en un plazo de 5 años creemos que es realista. Se trata de llegar a la población más joven de una edad entre 20 y 40 años para que realmente sean ellos los auténticos prescriptores del consumo de productos elaborados en Canarias. Un apunte más la portavoz del grupo mixto en el Parlamento Canario ha vuelto a denunciar que no se ponga en marcha la ponencia para poner en funcionamiento el mandato marco de esta casa de Radio Televisión Canaria. Vidina Espino acusa a los grupos socialistas y así podemos Canarias de cambiar de opinión y de alinearse ahora dice con la postura de Nueva Canarias. Porque ellos en lo que están es en repartir el negocio de la tele en repartir millones y no en el interés general ni en el interés de los trabajadores de la televisión pública que insisto que a día de hoy están en una situación pues que no saben lo que va a pasar con ellos. La última película del director de cine canario Armando Ravelo se rueda en estos días aquí en Canarias Érase una vez en Canarias se llama y narra el fenómeno de la inmigración a través de la mirada de sus protagonistas Diarra Diouf encarna el papel de Nola una joven senegalesa que viaja en patera hasta nuestras islas en busca de su padre. Su mirada ha sido fundamental para abordar uno de los temas un fenómeno el de la migración que llevamos mucho tiempo conviviendo con él en Canarias echamos un ojo al rodaje de Érase una vez en Canarias una película un largometraje que trata por primera vez este tema en las islas. Al final en la película estamos reflejando como en un espejo pero un espejo como un psycho porque las diferentes realidades se fragmentan las diferentes realidades de lo que nos conforma como sociedad. La cinta apuesta por una mujer protagonista que busca a su padre y rompe estereotipos. A presentarse a Casting para ciertas películas siempre la cogen como para prostitución o para papeles que siempre tienen que ver con la inmigración y ya es hora de que demostremos que nosotras también podemos tener papeles que no tengan nada que ver. Alex García interpreta a Raúl un empresario de la noche clave en la trama principal. Su participación en este proyecto le toca de cerca. Yo lo vivo desde mis familiares desde mi prima que un día está en la playa del Médano y dice acaba de entrar una patera por el Médano y estoy todavía en shock cuando algo humanamente te rompe te marca. Rodada entre Senegal y las islas Érase una vez Canarias llegará a las pantallas el próximo noviembre. El municipio tiene el feño de la Orotaba se ha convertido hoy en centro operativo de una misión espacial para lanzamiento de satélites. Es la segunda edición de CANSAT una iniciativa de la Agencia Espacial Europea en la que participan cinco centros educativos de Canarias. Te encargas de la estación pequeña exiliar. Este año tenemos un proyecto relacionado con la volcanología a partir del volcán de La Palma y bueno tenemos sensores en el satélite que miden gases como el CO2 partículas PM10 tenemos que incorporar una cámara térmica también que mide temperatura y distancia. Celebran la competición regional CANSAT Canarias 2022 un encuentro en el que participan nueve equipos de cinco centros educativos de las islas que en los minutos previos al lanzamiento ultiman los detalles de sus satélites. Dentro tiene un montón de sensores que se lanzan desde el cielo y pues mide muchas cosas para un proyecto que tenemos científico y los manda por esta antena hacia el ordenador. Entonces eso se deja caer desde un dron desde 100, 150 metros hay una toma de datos por parte de los alumnos y luego lo tienen que presentar. Hay una misión científica primaria y una misión científica secundaria. Una iniciativa de la Agencia Espacial Europea para que los alumnos desarrollen un mecanismo con todos los detalles de un satélite en el tamaño de una lata. Y en ese espacio tan limitado proyectan toda la tecnología que han ido trabajando en el aula para que sea un éxito. El proyecto ganador se medirá la próxima semana a otros equipos estatales donde se debatirán un puesto en la final europea. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Ese es el momento del lanzamiento en Zaragoza del globo sonda del proyecto de los alumnos del Colegio Nuriana seleccionado entre los 14 mejores de toda España por el programa CERVET. Consiguió alcanzar la estratosfera con el objetivo de analizar cómo afectan las condiciones extremas a los crustáceos. Artemia Salina. Bien, en esta cápsula llevábamos una cámara con el fin de sacar fotos a lo largo de este vuelo desde su despegue hasta llegar a la estratosfera y la caída. Y estos, todos estos objetivos... El ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera quiere que la ciudad sea nombrada pueblos colombinos junto a Bayona y también Bayona en Vigo y Santa Fe de Granada. Tres ciudades unidas por la historia y por una fecha concreta 1942. Ese año fueron puntos de partida y de llegada en el descubrimiento del nuevo mundo. El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón completa el viaje a través del Atlántico que lo lleva al nuevo mundo. San Sebastián de la Gomera fue la última tierra castellana que el almirante dejaba atrás camino al descubrimiento. Días antes Santa Fe de Granada formó parte de esta histórica expedición con las capitulaciones. Un 17 de abril de 1492 ya los reyes católicos y Cristóbal Colón establecen unas capitulaciones o un convenio por el cual ya se repartían por decirlo así el pastel de la futura América. Un viaje de ida y vuelta donde en Bayona seis meses después se cierra el círculo. El 1 de marzo de 1493 ya viene una avanzada con la nave La Pinta que es la primera que toca tierra castellana en Vigo allí llega a decir hemos llegado a otra tierra hemos llegado a América. Descubrimiento que formó un triángulo histórico dentro de las posesiones castellanas del siglo XV. Y llega a la frontera en El Hierro la exposición itinerante en mercados tradicionales de Canarias. Es una muestra con la que conocer de primera mano el origen y el desarrollo de los mercados de abastos y el papel que han jugado en las historias de las islas. Todo ello a través de imágenes históricas y de planos antiguos muchos de ellos son inéditos. Diferentes aspectos no solamente el desarrollo que ha producido en cada una de las comunidades en que han estado los mercados sino también la arquitectura el papel de la mujer y bueno diferentes aspectos de los mercados. Y hoy hemos conocido los detalles del gran baile de Taifas que regresa a Fuerteventura después del parón de la pandemia dos años será el próximo 29 de mayo y va a contar con 240 mesas dos escenarios y se va a premiar a quienes vayan correctamente como debe ser ataviados con la vestimenta típica canaria se espera que acudan a esta cita cerca de 10.000 personas afortunadamente en torno a nuestra cultura y nuestras tradiciones pues podemos disfrutar de esta fiesta familiar en el que la música tradicional la vestimenta tradicional la gastronomía en esas mesas pues podremos ver pues la máxima presión de la canariedad y otro tipo de música mucha percusión y altas dosis de energía es Mayumaná el mejor grupo de percusión del mundo que está de gira por Canarias tras su paso por Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura toca ahora Tenerife desde el 18 al 21 de mayo actúan en Arona en el auditorio Infanta Leonor y en la laguna en el Paraninfo con su espectáculo Currents y haciendo sonar todo tipo de objetos van a hacer vibrar sin duda al público que así está y va a haber mucho humor mucho teatro mucha danza mucha percusión y una energía que traspasa la cuarta pared porque vamos y además las demás islas nos han acogido de una manera espectacular antes de terminar un apunte el adelanto deportivo nos esperan semanas tensas Armando Vallejo muy buenas tardes sobre todo en fútbol pero lo que hemos tenido este fin de semana Armando eso es para celebrar otra gran alegría el lunes pasado recordar fue el nuevo Tenerife pues ahora toca el turno al Rocasa Gran Canaria campeón de Europa de la EHF Challenge Cup por tercera vez lo vimos con mucha intensidad en televisión Canaria estuvieron hoy en la redacción veremos como fue esa visita y serán jornadas de infarto las dos últimas y el playoff de ascenso en la segunda división lo que nos queda todavía el club deportivo de Tenerife ha hecho una gran temporada hasta ahora pero se le atracantan los partidos de casa ¿qué pasa en los partidos del Heliodoro? lleva siete partidos seis partidos consecutivos en los que ha conseguido una sola victoria el pasado fin de semana perdió y racha increíble Unión Deportiva Las Pramas son siete partidos ganados dos empates todo consecutivo vinieron de vencer al Alcorcón y ahora espera ya el estadio de Gran Canaria llenarlo el próximo sábado frente a Oviedo el partido decisivo de la temporada pues Armando mucho por lo que veo nos quedamos para ver toda la clínica deportiva gracias Armando Vallejo esta luna que están viendo nos alumbraba anoche hasta que bueno un poquito tarde sobre las tres y veintisiete de la madrugada se apagaba con un eclipse total que disfrutaron muchos aficionados a la astronomía el momento fue retransmitido para el mundo por el Instituto Astrofísico Canario el sol la tierra y la luna alineados por completo así terminamos hasta mañana buenas tardes Música Música Gracias por ver el video.